al que había en otras zonas. De hecho, en alguno de estos casos, el número de variedades de esa zona superaba el número de variedades conocidas en todo el mundo. También en algunas de estas zonas encontró especies silvestres muy emparentadas con las especies cultivadas. Entonces, esto le lleva a deducir que en esas zonas es donde, por primera vez en la historia de la humanidad, se domestican esas plantas. La propuesta de los centros de origen de Babilov, que data de los años 20-30, sí que ha sido un poco rectificada en algunos cultivos, pero básicamente se sigue aceptando la propuesta teórica que hizo Babilov en su momento. Él, si os fijáis, ¿se aprecia? Pues desde China, pasando por Indochina, India, la zona un poco de encima, que sería Afganistán, luego está la zona de Oriente Próximo, en África hay una pequeña zona que es Abyssinia, que actualmente es de Etiopía, de ahí, por ejemplo, proviene el café, por ejemplo, ¿no? Y luego está la zona mediterránea, a ambos lados del Mediterráneo, y luego en América hay... Bueno, no se aprecia muy bien, en Norteamérica una pequeña, en Mesoamérica, por ejemplo, el maíz, ¿no? Y luego en el altiplano andino. Él se da cuenta de que todas estas zonas están en la franja intertropical y él propone la idea de que las zonas en las que se da esta domesticación son zonas de montaña, laderas cálidas, también húmedas, pero no en los fondos de valle pantanosos o selváticos, donde seguramente el modo de apropiación siguió siendo la recolección, ¿no? Y predominan más las especies arbóreas, en cambio, en estas zonas más altas de montaña hay mucha más especie herbácea, ¿no?, de hierbas anuales, que acaban siendo los cultivos, ¿no? Bueno, esto es lo que le ha hecho más famoso a Babilov, ¿no? Y lo del tema del origen de la agricultura nos remite a uno de los paréntesis que voy a abrir a lo largo de esta historia de este señor, ¿no? Y es que muchas veces se habla de la revolución neolítica, ¿no?, como el momento en el que aparece la agricultura en nuestra historia, ¿no? Lo de la palabra, llamarle revolución al neolítico es una forma bastante engañosa de entender la cosa porque si pensamos en una revolución es algo como que de la noche a la mañana se pone todo patas arriba, ¿no? Y la transición de las sociedades que recolectaban, en este caso, semillas o frutos y cazaban, ¿no?, a las sociedades que trabajaban, o sea, que hacían agricultura, no es una cosa que se dé de la noche a la mañana, fueron siglos y en algunos casos igual hasta algún milenio pasó en esta fase de transición. De hecho, seguramente es imposible, pero vamos, los autores no se ponen en absoluto de acuerdo en cuál es este momento. Muchas veces se habla de hace 10.000 años, ¿no? Pero no es así, ¿no? Fue hace 10.000 años. Sí que es verdad que es un periodo de entre los 12.000, los 8.000 años, o sea, que en la historia de la humanidad es algo bastante acotado, pero, bueno, tengamos claro que es una cosa bastante larga, ¿no? Desde ese momento, entonces, lo que sí que yo me atrevo a decir de forma un poco simbólica es que no sabemos y seguramente no podemos saber cómo se da en concreto este proceso, ¿no?, del paso de la recolección al cultivo, pero, de alguna manera, podríamos decir que el acto inaugural, el gesto que inaugura la agricultura es el hecho de cosechar una semilla, guardarla y, cuando viene la siguiente temporada, volver a sembrarla, ¿no? Entonces, de alguna manera, o si queremos, llevando, barriendo para casa, pues podríamos decir que la semilla está en ese gesto, está en el nacimiento de lo que entendemos por agricultura. Desde ese momento, las poblaciones campesinas y, según mucha gente que escribe, en concreto, las mujeres campesinas, han llevado una labor constante de domesticación en su primer momento, es decir, de pasar de una especie silvestre a cultivada, de adaptación a las características locales, ¿no?, de los sitios donde iban llegando esas semillas, es decir, también se han ido moviendo de mano en mano las semillas a través de todo el mundo y, pues, de todo este proceso de observación, ¿no?, de mejora, de adaptación, se ha generado el patrimonio genético-cultural que conocemos como agrobiodiversidad o biodiversidad cultivada, que sería el conjunto de especies y variedades de cultivos, ¿no?, para la alimentación humana. Pero no solo las poblaciones campesinas han estado interesadas en las semillas desde el primer momento de la agricultura, sino que ha habido interés desde otros ámbitos. También en ese mismo momento, y aquí tampoco los que escriben el libro se ponen de acuerdo, pero junto al nacimiento de la agricultura aparece en nuestra historia una nueva forma de organización social que nos ha acompañado hasta nuestro momento. La agricultura es indesligable de una sedentarización y no sabemos si es causa o consecuencia, pero sí que acompaña a la creación de los estados, ¿no? Entonces, desde épocas remotas hasta nuestros días, los estados, las organizaciones estatales, siempre se han preocupado de que la agricultura en su territorio funcione bien, entre otras cosas, pues, para tener más súbditos o más contribuyentes o más trabajadores o más soldados para los ejércitos, pero siempre ha habido un empeño en mejorar los sistemas agrarios en sus territorios. Desde el Egipto de los faraones que hacían expediciones al interior de África a por nuevas variedades de cultivo, los griegos o los romanos que llenan el Mediterráneo con especies de oriente, o en la Edad Media, por ejemplo, en todo Al-Ándalus, en Toledo, Granada, Sevilla, los reyes o meias o los gobernantes de Al-Ándalus, tenían jardines botánicos reales con unos personajes que eran los geófonos, que eran una especie de ingenieros agrónomos de la época, y, por ejemplo, en el siglo XVIII, al calor de toda la Ilustración, hay distintas entidades privadas o públicas o a medias que ponen las bases de la agronomía moderna. Entonces, si a lo largo de la historia ha habido interés por parte del Estado de las Semillas, pues no menos en la actualidad. Y vuelvo a Babilov, uno de los objetivos principales, si no el principal de los viajes de Babilov alrededor del mundo, era recolectar semillas para poder mejorar la agricultura de la nueva Unión Soviética. Él buscó semillas y, de hecho, él con sus colaboradores rusos, pero también con sus colaboradores de todo el mundo, hizo una recopilación hipersistemática y meticulosa y ordenada de semillas hasta construir lo que se considera lo que era en su momento la mayor colección de semillas del mundo. Las cifras bailan en función de las fuentes, pero hablan, si buscáis en internet encontraréis, hay gente que habla entre 250.000 y 400.000 variedades diferentes de cultivos las que recogió Babilov. Las recogía y las llevaba a la URSS. Antes, no sé si lo habéis fijado, pero luego lo sacaré otra vez, que era miembro de varias academias científicas de otros países de Occidente. Entonces, él trabajaba mano a mano con botánicos de todos lados. Las llevaba a la URSS y de ahí se distribuían en distintos centros de investigación en los que había personal técnico que se dedicaba a intentar adaptar a las distintas condiciones. La Unión Soviética tiene desde las tierras heladas, del sur de Siberia, que es un frío extremo, hasta las zonas más meridionales de Georgia, ya más tocando a Turquía, hasta los suelos hiperricos de Ucrania. Es una diversidad de ambientes y de suelos terrible. Entonces, estaban con las puertas muy abiertas a cualquier tipo de cultivo que pudiera ser interesante para la agricultura soviética. Pero no eran los únicos interesados en mejorar su agricultura. En los años 40 había otra gran potencia europea, especialmente interesada por todo esto de la mejora genética, que eran los alemanes del Tercer Reich, que tenían cierta pulsión por esto de la mejora de la raza y también lo trasladaban a las semillas. Entonces, en la expansión de los alemanes hacia el este, los ejércitos alemanes iban acompañados de grupos, le llamaban comandos, de científicos que eran miembros de las SS y que acompañaban a los ejércitos. Uno de ellos estaba dirigido por Heinz Brieger, que era un botánico de las SS, que dirigía un pequeño comando cuyo objetivo era apropiarse de todos los centros de investigación botánica que fueran encontrando. Y Brieger conocía de sobras la obra de Babilov, puesto que Babilov era conocido mundialmente, y tenía entre ceja y ceja conseguir los tesoros que tenía Babilov almacenados en distintos lugares de la Unión Soviética. Brieger consigue llegar y apropiarse con el Instituto de Investigación Agrícola de Minsk, en Bielorrusia, y también el Instituto de Crimea. Cuando conseguía las semillas, él los mandaba a este castillo del ANAC, que está en Austria, donde las SS tenían su instituto de mejora genética y con lo mismo. Ellos pretendían conquistar, no sé, si todo el mundo o toda Europa, y necesitaban encontrar variedades agrícolas que pudieran crecer en los territorios que iban a formar parte del Tercer Reich. Pero Brieger se quedó siempre con las ganas y se quedó a un tocar ahí de dedos de poder quedarse con el mayor de los tesoros de Babilov, que era el centro de Leningrado, que se llamaba Instituto Pavlov, que dirigía precisamente el mismo Babilov, que era donde se guardaban la mayoría o el mayor número de semillas que había conseguido Babilov. Se quedó a tocar de ello porque, no sé si sabréis, pero a diferencia de lo que sucedió en Stalingrado, que, digamos, hubo una batalla cruenta entre dos bandos, en Leningrado el ejército alemán lo que decide es cercar la ciudad y establecer el famoso sitio de Leningrado, que dura 28 meses, desde septiembre del 41 hasta enero del 44. 28 meses durante los cuales consiguen prácticamente aislar a la ciudad la gran capital del Báltico, San Petersburgo, llamada Leningrado en esa época. A ratos el Ejército Rojo consiguió abrir una brecha en el cerco, pero la mayoría de estos meses están aislados. Para hacernos una idea de lo que sucedía ahí dentro, la policía de Leningrado estableció un pequeño cuerpo dedicado única y exclusivamente a perseguir y a intentar evitar el canibalismo y el tráfico de cadáveres humanos para que no se lo comieran otras personas. Pues bueno, en este contexto acaba el sitio y el ejército soviético llega al Instituto Pavlov, en el que se dan cuenta que los trabajadores de ahí se han marchado. Durante el sitio, los trabajadores del instituto, temiendo la llegada de Brieger y también los bombardeos constantes, mueven casi todas las semillas que pueden a unos sótanos de un edificio que la verdad es que no he sabido encontrar dónde, de la ciudad, pero se lo llevan a otro sitio. Y cuando acaba el sitio, llega el ejército rojo y encuentra un número que también bailan las cifras, pero entre 14 y 24, 25 científicos del Instituto Pavlov muertos de hambre. Lo fuerte o lo estremecedor del caso es que estaban rodeados de las semillas que estaban custodiando. Muchas de ellas eran semillas de arroz, de trigo, de avena, de maíz, de patata, de alubias, es decir, semillas que se podían comer. Ellos decidieron morir de hambre antes de profanar el tesoro de Babilov, que a la vez también era el garante de la futura recuperación de la agricultura soviética. Babilov murió de hambre durante el sitio de Leningrado, pero no murió con sus colaboradores, sino que murió en la cárcel. Llevaba desde el 40 encarcelado y en enero del 43 muere a causa de la desnutrición crónica y le que asume. Entonces es la gran paradoja o la gran sarcasmo de su vida, que es que dedicó toda su vida a luchar contra el hambre y al final acaba muriendo de hambre en el gula que está alineado. A Babilov le empiezan a venir los problemas unos 10 años antes y sobre todo le vienen a causa de lo que he comentado anteriormente, de sus buenos contactos y su buena acogida de su obra en Occidente. Digamos que a Lenin, bueno, también cuando estaba Lenin, Babilov no era el personaje en el que se convirtió después, pero digamos que a Stalin, por un lado ya le gustaba tener estrellas punteras de la ciencia que deslumbraran al mundo entero, pero por otro lado le parecía un poco peligroso de que se frecuentara tan asiduamente con compañeros, con colegas de profesión de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia. Pero sobre todo el problema que tuvo Babilov es que se encontró en su vida con un personaje esperpéntico llamado Trofim Lysenko que acabó convirtiéndose en el botánico del régimen de Stalin. El problema de Babilov es que tuvo una posición teórica completamente opuesta a la de este señor que tenemos aquí al lado de unas plantas y enseñando unos resultados brillantes. Lysenko, a diferencia de Babilov, era hijo de campesinos de Ucrania, un estudiante también brillante que cosechó éxitos muy pronto. Lysenko aseguraba, con una teoría que está desfasada, bueno, Lysenko se ha acabado convirtiendo desde los años 60 en el hazmerreír de los científicos, pero en su época, pensar que en los años 30, pues esto, Mendel había hecho sus pruebas conquistantes en el 60 del siglo anterior, o sea, no se habían visto ningún cromosoma ni existía la noción de ADN ni nada de esto. Entonces, digamos que igual cosas que ahora nos parecen de perogrullo, en esa época, pues generaban debates intensos. Él había desarrollado un sistema que aseguraba que le funcionaba terriblemente basado mucho en la concepción lamarquiana, y luego me explico. Él apostaba por un método que se llamaba la vernalización, que él decía, si a unos granos de trigo en invierno, antes, o sea, perdón, antes de la siembra, que es en otoño, pues no sé cuándo, si era en verano o antes, le sometemos a temperaturas extremadamente bajas, los congelamos, le estamos dando a esa semilla la capacidad de resistir un frío extremo. La mar, aunque esto es una simplificación muy burda, y me disculpo por ello, pero un poco para entendernos frente a la posición de Darwin, sería el ejemplo este de que la jirafa quiere comer una rama que está muy alta, entonces, de tanto estirar el cuello, al final el cuello se le estira, digamos. Pues el proceso del isenco era parecido. Si le someto a temperaturas muy bajas, se congela, entonces ya adquiere la capacidad de aguantar el frío extremo. Por otro lado, Babilov defendía la teoría de Darwin, digamos, aunque sin todo el aparataje conceptual que manejamos hoy en día. ¿Por qué una teoría que ahora nos parece tan descabellada? Pudo tener un cierto éxito y por qué la genética fue considerada textualmente como una pseudociencia pequeño-burguesa. Esta concepción lamarquiana le venía muy bien a Stalin para una cosa que no tenía nada que ver con las semillas. Me explico. Si creamos un sistema social nuevo, cambiamos el entorno. Entonces, este entorno nuevo va a crear un ser humano nuevo. En cambio, si me viene un señor que se llamaba Babilov y me dice no, a corto plazo, o sea, en el plazo de una o dos o tres generaciones, la descendencia depende única y exclusivamente de unos elementos biológicos que tengo incrustados y que no van a cambiar. O sea, mi descendencia depende de esos factores biológicos y no del ambiente que le rodea a ese ser. Eso en el corto plazo. Pues esto chocaba frontalmente con esa idea que he comentado antes de la creación del hombre nuevo dentro del nuevo mundo socialista comunista. Todo este... O sea, Babilov no fue el único científico represaliado en esa época, en ese fenómeno social que se conoce y ha pasado la historia como el lisenquismo. Hubo cantidad de científicos, muchos de los mejores científicos de la Unión Soviética que acabaron muertos en el Gulag. Y si a alguien le puede interesar esto, más a nivel personal, hay una novela que es imprescindible, se llama Vida y destino, de Vasily Grossman, y es una novela pero describe todo el ambiente de persecución a ciertos científicos en los que se mezcla, digamos, ciencia pura, en el caso de la novela es un físico atómico con la ideología, digamos, ¿no? Vale. Nada, pues toda esta historieta de Babilov y un poco más no me puedo extender aquí de cómo acabó Brieger, ¿no? Cómo acabaron las semillas que Brieger le quita a Babilov, ¿no? Y tal, esto y algunas otras cosas aparecen en un librito que sacamos el año pasado desde el archivo de semillas de Cristina Enea, que si entráis en la página web de Cristina Enea, encontraréis un blog de Asiera, que es el archivo de semillas, y ahí dentro encontraréis una pestaña con los cuadernos que están para descargar en PDF, ¿no? Babilov, ¿no? Contándolo así muy rápido, pues aparece como un personaje irresistible, ¿no? Su trabajo y sobre todo su periplo vital, ¿no? De los últimos años. Es cierto que leyendo lo poco que hay traducido al castellano que he estado buscando para hoy, en sus textos, él era geógrafo también, no sé si os habréis fijado antes que él dirigió también la Academia de Geografía, pues en los textos combina, pues bueno, pasajes en los que habla de plantas, pero también con los paisajes. Él estuvo en Euskal Herria, entonces en el pasaje que habla de las tierras vascas, habla de la euskera, de los posibles orígenes de la euskera, también incorpora muchos elementos etnográficos en sus textos, y también en algún momento aparecen pasajes que podrían hacernos pensar en una especie de pensamiento protoecologista, ¿no? Cuando acaba su libro de expediciones en España, que se titula, pues él hace el viaje en el 27, pero el libro aparece publicado en el 37. Entonces, los últimos tres párrafos son un alegato antifascista y a favor de la Segunda República Española. Y de hecho también es verdad que choca el hecho de que en el 32 y 33 él hace su último viaje, que va desde California, pasando por Centroamérica, hasta el altiplano, y en el 27 empiezan los procesos de Moscú, la purga estaliniana. Entonces, cuesta creer que él no supiera o no pudiera imaginarse que algo parecido a lo que le pasó le podría pasar, y sabía seguramente de que hubiera sido muy bien acogido en un posible exilio en Estados Unidos, por ejemplo. Pero él, en cualquier caso, vuelve a la URSS y prosigue desde su último viaje ocho años trabajando por mejorar la agricultura de la Unión Soviética. Es decir, es un personaje amable, y más si le vemos en una pose como esta, mirando una planta, pero digamos que tiene un reverso no tan amable y con esto ya voy a terminar, ¿no? Él era un científico, estaba cincelado por la racionalidad moderna y, por ejemplo, en sus textos hay frases que nos chocan, ¿no? En un contexto como en una charla como hoy, que él llega a decir que nuestro objetivo es dirigir y controlar la reproducción de las plantas cultivadas y los animales, ¿no? Este dirigir y controlar es algo que casa poco con la cosmovisión que podíamos tener en una charla sobre soberanía alimentaria, ¿no? Y lo más significativo es que todo su trabajo y sus colecciones de semillas han facilitado muy mucho el trabajo posterior de... O sea, digamos, ha sido un uno, no diga el único ni mucho menos, pero uno de los pilares fuertes de lo que posteriormente se conocieron como las variedades de alto rendimiento, que son el icono junto a los insumos químicos de la llamada Revolución Verde. De hecho, hay casos que hoy tampoco os voy a contar, pero en los que las semillas de Babilof han sido claves para el desarrollo, por ejemplo, del girasol, de las producciones modernas de girasol que se generan en Rusia, ¿no? Pues Pustovoyt es el científico, digamos, que desarrolla las variedades mejoradas de girasol fruto de una hibridación del Iantus annum, que es el girasol, con unas variedades de girasol silvestre que Babilof había traído de Norteamérica, de donde es originario, ¿no? O sea, hay una relación bastante directa, ¿no? Y no cabe duda de que lo que hacía Babilof en todos sus viajes hoy en día lo calificaríamos de bioperatería, que si queréis luego es uno de los temas que podría salir, ¿no? La práctica de apropiación de unas semillas, de un patrimonio que ha sido desarrollado por las culturas campesinas en manos de empresas multinacionales. Es cierto que Babilof pensaba en el hambre de la URSS y en, digamos, que yo no dudo y creo que no se puede dudar de sus nobles intenciones, pero también es cierto que actualmente el Instituto Pavlov de San Petersburgo, que desde los años 70 se llama Instituto Babilof, actualmente está haciendo contratos con empresas privadas de semillas a las que le está pasando recursos de su banco de germoplasma. Es decir que, en cierta manera, Babilof a posteriori ha acabado colaborando con esas empresas que son las que están condicionando las políticas de la OMC o los convenios internacionales que regulan los derechos de obtención de los derechos de propiedad intelectual como el UPOF y que son, a fin de cuentas, todo el modelo agroindustrial que está condicionando la situación de las semillas a la que nos enfrentamos desde los movimientos sociales agroecológicos y por la soberanía alimentaria desde las redes de semillas. Entonces, yo me quedo aquí con la duda, digamos, para cerrar de no sabremos, igual sería bonito pensarlo, pero en realidad no sabemos si Babilof estuviera vivo hoy en día, si estaría aquí en esta sala con nosotros o estaríamos pensando en atacar a su obra. Gracias. 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 Gracias.